Los tambores dan de pieza, escuchen su realidad, hasta los puertos tienen fe, los toros sienten sonar. El canto quiere tener gracia, sus gozas no quieren volver, los tambores dan de pieza, y con ellos no me voy. El canto quiere tener gracia, sus gozas no quieren volver, los tambores dan de pieza, y con ellos no me voy. El canto quiere tener gracia, sus gozas no quieren volver, los tambores dan de pieza, y con ellos no me voy. El canto quiere tener gracia, sus gozas no quieren volver, los tambores dan de pieza, y con ellos no me voy. El canto quiere tener gracia, sus gozas no quieren volver, los tambores dan de pieza, y con ellos no me voy. El canto quiere tener gracia, sus gozas no quieren volver, los tambores dan de pieza, y con ellos no me voy. El canto quiere tener gracia, sus gozas no quieren volver, los tambores dan de pieza, y con ellos no me voy.